Música 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 y Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 El que sigue haciendo cosas extraordinarias Díselo ya Y le tocó que se va para la calle Por otra Casolín 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 La traza negra DJ Perón La traza negra La traza negra Remedial, remedial, remedial Remedial, remedial, remedial Un tipo bien rojado Con los cabellos pintados Un saquitito a los pies Y el pantalón a preso Me dijo no te prescribo Aquí no ha pasado nada Ya yo soy abogado Que me choquen por detrás Y el me gusta que los chistes 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 Chocan, chocan, chocan 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 Chocan Así que es y chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Así que es y chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Así que es y chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan, chocan Chocan, chocan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!